¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Aguazarca, en donde en estos momentos, pues bueno, se registra la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, debido a que se registró pues un accidente, un choque vehicular entre dos vehículos, la camioneta de la marca Chevrolet que le comenzamos a transmitir, bueno, les mostramos al principio de la transmisión y este vehículo de la marca Honda, el vehículo más dañado es este que tiene usted aquí a la vista y en el interior se encuentra una mujer lesionada, está consciente, pero sí está siendo valorada por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil que han llegado a este sitio, se trata de un auto de la marca Honda Civic en color plata con placas del estado de Jalisco y bueno, de acuerdo a lo que comentan de manera preliminar es esta situación lo que generó el percance, es esta, esta hoyo que se encuentra aquí en este lugar bajando apenas el puente que se encuentra aquí en lo que es la avenida Politécnico Nacional, los vehículos circulaban aquí sobre esta avenida, la avenida Politécnico y al llegar a esta zona pues bueno, uno de estos vehículos hizo una maniobra para evitar caer a este hoyo que bueno, es una fuga de agua y que tiene ya varios días en este lugar, esto a deducir porque ya hasta Lama tiene el agua, entonces eso genera el percance vial que ha dejado al menos una persona lesionada, es el momento en que va llegando la ambulancia del Cuerpo de Bomberos B0674 debido a que fue solicitada por el personal de bomberos que llegó en el camión motobomba, mientras tanto los elementos de seguridad pública municipal de la patrulla PB356, pues bueno, brindan seguridad y dan vialidad en lo que llega personal de tránsito municipal. Se trata de fuerte accidente registrado, como le repito, aquí sobre la avenida Politécnico Nacional poco antes de llegar aquí a lo que es el cruce con la avenida México, a la altura de donde se encontraba el rastro municipal. Hay fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. Valoran, como le repito, a la conductora de este auto y además también revisaron a los ocupantes de una camioneta Chevrolet, pero afortunadamente ellos no presentan lesiones, únicamente se encuentran asustados por esta situación que se ha registrado en este lugar. Es exactamente donde se dividen los dos carriles para poder llegar a lo que es el cruce con la avenida México. Para las personas que se van conectando y se preguntan qué es lo que está sucediendo aquí sobre la avenida México, pues bueno, le reportamos que se trata de un choque, un choque automovilístico que se registró a consecuencia de, pues ese hoyo que se encuentra en ese lugar. Es una, es una fuga que nada más, pues bueno, bien, vinieron, reventaron lo que es el concreto y ya se dejó de reparar uno de los conductores al tratar de esquivar, al tratar de esquivar este hoyo para poder avanzar aquí sobre la avenida Politécnico, Politécnico Nacional, pues bueno, impacta, impacta a otro de los vehículos. Al principio comentaban que los ocupantes de esta camioneta no habrían resultado lesionados, sin embargo ya uno de los paramédicos está haciendo la seña a sus compañeros para que vengan y les brinden el apoyo. Van a revisar también a quien maneja esta camioneta y van a descartar lesiones, van a descartar lesiones o van a descartar si es necesario su traslado o no a un hospital. Es oficial José Luis Alonso, quien se encuentra, pues bueno, valorando a quien maneja esta camioneta y serán ellos los que determinen si es necesario su traslado o no a un hospital. Mientras tanto, bueno, los oficiales de vialidad que ya han llegado a este sitio van a dar inicio al parte de accidente correspondiente. Son los oficiales de la patrulla PT-255, quien en estos momentos van haciendo acto de presencia para hacerse cargo de este percance vial. Han informado ya de los hechos de manera preliminar a la gente del Ministerio Público en turno, quien les ha ordenado el llenado de los registros correspondientes y que se invite a ambos participantes a que llamen a su respectiva aseguradora, a fin pues de que traten de llegar a un acuerdo aquí en el lugar de los hechos o de lo contrario, que el caso sea turnado a su disposición para que mediante los peritajes correspondientes por parte del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del área de causalidad vial, pues bueno, se deslinden responsabilidades. Están tratando pues de, continúan valorando a la joven que se encuentra a bordo del vehículo cívico. Bueno, y le repetimos, si alguien tiene que circular sobre esta avenida, la Avenida Politécnico Nacional, pues bueno, hágalo con mucha precaución. Se acaba de registrar un accidente vial y se encuentran las autoridades y los cuerpos de auxilio tratando de solucionar esto lo más rápido posible para poder liberar lo que viene siendo a la Avenida Politécnico Nacional. Aquí les muestro nuevamente la fuga, la fuga de agua que hay en este sitio, es este hoyo que incluso tiene, tiene el acordonamiento del personal de Ciapal, pero continúa sin ser reparado. Uno de los vehículos trata de esquivar este hoyo para poder circular sobre la Avenida Politécnico Nacional y es cuando se genera el accidente vehicular que en estos momentos está siendo atendido por el personal de vialidad y que además ha generado la movilización del personal del cuerpo de bomberos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.